Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal de YouTube, La Cocina de la Tía. Vlogs, ahora voy a prepararles unas milanesas de pollo bañadas en una crema poblana con elotes deliciosa. Les va a encantar y aquí voy a dejar los ingredientes. Pues aquí para mis milanesas de pollo empanizadas bañadas en salsa poblana voy a ocupar para la salsa 6 chiles poblanos sumamente lavados, pelados y tostados, una barra de queso crema filadelfia, 3 dientes de ajo, una cabeza de cebolla chica, una lata de elote, o sea más bien grano de elote, mantequilla, son 2 cucharadas soperas de mantequilla y media taza de crema, la crema es agria de su elección y un vaso de leche. La estrella del día es milanesas, yo aquí tengo unas milanesas de pollo ya cortadas, delgaditas, listas para empanizar. Voy a ocupar para sazonar paprika, sazonador de pollo, pimienta negra y para el empanizado voy a ocupar 5 huevos y galleta molida salada para empanizar mis milanesas. Ahora vamos a preparar la crema, vamos a colocar 4 chiles en la licuadora, el diente de ajo, la barra de queso filadelfia, la crema y la leche. Y la vamos a licuar. Una vez ya licuada la crema vamos a colocar un poco de nor suiza y este es al gusto y lo vamos a volver a licuar. Bueno, ahora vamos a preparar nuestra salsa, vamos a colocar la mantequilla en el sartén, yo aquí tengo ya un sartén precalentado y voy a poner la mantequilla y el ajo. Y vamos a esperar a que la mantequilla se derrita por completo. Ahora, ya que se frió poquito el ajo, vamos a sofreír la cebolla y los otros 2 chiles que dejé reservados poblanos. Los voy a freír hasta que estos queden completamente cristalizadas la cebolla y frito el chile. Bueno, aquí ya está la mantequilla derretida y miren cómo se cristalizó la cebolla y se frió el chile. Ahora vamos a agregar la salsa. Vamos a agregarle aquí la salsita. Miren qué rica, se ve bien cremosita. Y le voy a agregar también el elote. Aquí mismo le voy a agregar el elote. Y a la licuadora le voy a agregar un poquito de agua para quitar todo lo que quedó aquí. Y esto lo voy a dejar hasta que hierva. Una vez hirviendo lo vamos a apagar. Ahora vamos a marinar nuestras pechugas poniéndole un poco de marinador de pollo. Pimienta. Y así nos la vamos a llevar con el resto de las pechugas. Una vez que ya marinamos las pechugas, vamos a colocar los cinco huevos en otro contenedor. De esta manera. Y los vamos a batir. Y aquí le voy a poner la paprika. Y esto es para que agarre un colorcito suave a la hora que se marine el pollo y que lo vayamos a empanizar. Y un poco de pimienta. Vamos a agarrar nuestra pechuga y la vamos a empapar de huevo. Vamos a cerciorarnos que quede completamente mojadita en el huevo. Y la vamos a pasar dándole así unas presiones al empanizado. Y luego lo volteamos del otro lado. Hasta que quede completamente cubierto de empanizador. Vamos a cerciorarnos de que esto quede completamente de esta manera. Y así lo vamos a hacer con el resto de nuestras milanesas. Bueno, ahora vamos a freír las milanesas. Yo aquí tengo ya mi sartén con el aceite caliente. Y las voy a poner a freír. Bueno, ahora vamos a voltear nuestras milanesas. Para que se frían del lado, del otro lado, del lado de abajo. Miren que bonitas se ven. Esta es la consistencia que yo quiero que tengan. Ustedes si quieren las pueden dejar más doradas. Eso ya es a gusto y elección de ustedes. A mí me gustan así. En un plato o en una charola con papel absorbente vamos a sacar nuestras pechugas de pollo. Ya están listas. Y las vamos a colocar aquí. Y así le vamos a hacer con el resto de las milanesas. Bueno, pues así quedaron nuestras pechugas ya empanizadas. Nuestras milanesas de pollo. Y la salsita. Miren que cremosita y espumosita quedó. Muy cremosa. Riquísima. Bueno, pues como digo yo. Llegó la hora malacan choncha. La hora que a mí me encanta. Vamos a probar. Aquí está la crema que hice. La crema poblana bien cremosita. Vamos a ponerle a nuestra milanesa arriba. Miren que deliciosa. Y cremosita quedó. La voy a acompañar con un puré de papa y un arroz amarillo. Y de pilón un guacamole. Vamos a probarlo. Mmm. Híjole no. Quedó buenísima. Pruébenla. Háganla. Les va a encantar. No olviden suscribirse a este canal. Tocar la campanita. Dar me gusta al video. Y disfrutarlo. Los veo en el próximo video. Háganla. Háganla.